Pueden sentarse. Primero unos anuncios parroquiales. Primero unos anuncios parroquiales. La visita empieza el 25 de mayo. La intención es pedir por los obispos mexicanos para que el Papa reafirme para ellos el decreto que realizó a favor nuestro para que se mantuviera el carisma de la fraternidad sacerdotal. Serán nueve misas ofrecidas por las benditas enemas del purgatorio a las doce y media en Casa Cristo Rey. Antes de misa rezaremos el Santo Rosario y después haremos la novena a Santa Teresita de Niño Jesús. Les invitamos encarecidamente que nos acompañen. También la misa, esta misa de doce y media y de todos los domingos segundos de mes la ofrecemos para la conservación y la propagación del carisma de la fraternidad. También les recordamos que ya inician las inscripciones para los campamentos de María Goretti y de Giorgio Frasati. Llamar a la oficina para mayor información. También les hacemos una cordial invitación a las charlas formativas Duc y Naltum. Que son todos los lunes a partir de las siete y media de la noche en el Centro Cultural Isabel la Católica. También este martes que viene en San Javier tendremos el rezo del Santo Rosario a las seis quince de la tarde. Luego después la misa y al término de la misa vamos a hacer la coronación de la Santísima Virgen. La tradicional coronación de la Santísima Virgen por ser este el mes de Nuestra Señora. También los invitamos a participar en el apostolado de la misión San Pedro de evangelización callejera. Invitamos a todas las personas a que participen. Será después de la misa en seis y media del día en sábado. Y esta semana además de invitar a la gente a confesarse. Vamos dos sacerdotes a la calle, a la plaza, aquí en la plaza Universidad. Pero este fin de semana va a ser en la plaza de los dos templos. Dos sacerdotes nos ponemos a confesar a la gente en la calle. Y los laicos que nos acompañan invitan a la gente a que se confiese. Y es muy bonito porque muchas veces uno de confesores escucha ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Pues hace cincuenta años, hace treinta años. Y es por la labor de los laicos que van e invitan a las personas a confesarse. Y este fin de semana, o sea el fin de semana que sigue, además vamos a habilitar una capilla de adoración ahí en San Francisco. Para que además hay un grupo fuera invitando a la gente a confesarse o a pasar un rato de adoración con nuestro Señor. Y también va a haber algunos que van a estar, algunos de ustedes que nos acompañen. Que estén pasando un rato con nuestro Señor pidiendo por la conversión de las personas que nos vamos encontrando. Entonces es un apostolado muy completo y los invitamos a todos a participar. Y también les invitamos a un nuevo grupo que va a empezar los viernes después de la misa de ocho de la mañana. Es la Sodalidad de la Virgen del Consuelo. Que se junta básicamente para pedir por la conversión de los familiares y de los sacerdotes. Y también el Padre Ginan me dice, que les diga, que recuerden usar sus sobres personalizados para hacer sus donaciones a la parroquia y sus colectas. Porque en estas últimas semanas pues ha habido una reducción en la colecta y realmente nosotros dependemos enteramente de lo que ustedes nos dan. Y si la cosa va mal, pues vamos a tener que despedir al Padre Chema. Si quieren que el Padre Chema se quede, no, no se crean. Pero sí les pedimos que tengan eso en consideración. Hoy celebramos el quinto domingo de Pascua. Después de Pascua, la epístola está tomada de aquella de Santiago. Carísimos, sed obradores de la palabra y no solo oidores. Engañándoos a vosotros mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no obrador, este será tal comparado a un hombre que contempla en un espejo su rostro natural, se mira y se va y al punto se olvida de cómo es. Más el que contemplare la ley perfecta de la libertad y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su acción. Y si alguien cree que es religioso, no refrenando su lengua, sino engañando a su corazón, la religión de ese tal es vana. La religión pura e inmaculada ante Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse inmaculado de este mundo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pidierais algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no le habéis pedido nada, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea pleno. Os he dicho estas cosas en proverbios, ya llega la hora en que no os hablaré en proverbios, sino que os hablaré claramente del Padre. En aquel día pediréis en nombre mío, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí que ahora hablas claramente, y no dices ningún proverbio. Ahora sabemos que lo sabes todo, y no es preciso que nadie te pregunte, en esto creemos que has salido de Dios. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una historia muy bonita que solía contar el venerable obispo Fulton Sheen. Y cuenta la historia de esta chica católica, practicante, de misa de todos los domingos, devota, pero que tenía un papá que era ateo, que no creía en Dios, si era de esos militantes que pelean a la gente. Esta chica, en algún punto, tuvo un problema de dinero. Tenía que juntar cierta cantidad para poder pagar una deuda. Y bueno, fue a visitar a su papá, y le comentó el problema de este dinero que tenía, y el Señor le dice, Oye, pues si de verdad crees en Dios, ¿por qué no rezas? A ver si te da el dinero que te hace falta. Y esta chica, un poco molesta, pues bueno, mira, papá, te veo luego. Se fue, pasa el tiempo, regresa otra vez a visitar al papá, y el Señor le vuelve a preguntar, Oye, ¿cómo te fue con este asunto del dinero? La chica le dice, pues no alcancé a juntar el dinero que necesitaba, pero bueno, voy saliendo. ¿No? Y el Señor le dice, Mira, ya ves, tu Dios no existe, y si existe, no escucha, y si escucha, no responde. Y esta chica le dice, Mira, papá, Dios existe, y Dios escucha, y Dios responde, y esta vez, Dios me respondió que no. Y ya está. Y esto, va muy bien, con lo que San Alfonso María del Ligorio, dice, que tienen que ser las características, de la oración, por así decirlo, infalible, de esa oración que Dios siempre escucha. Son tres cosas. La oración tiene que ser humilde, tiene que ser confiada, y tiene que ser perseverante. De lo primero, la humildad en la oración. Sabemos por la escritura, que Dios rechaza a los orgullosos, y enaltece a los humildes. Rechaza a los orgullosos, porque ustedes, conocerán a alguien, ustedes mismos les habrá pasado, que en la soberbia de uno, uno se acerca a la oración, pensando como, bueno, tengo esta meta, este objetivo, oye Dios, ¿me echa la mano? Sí, muchas gracias, te veo luego. Un poquito como que la oración, es una simple herramienta, y Dios es alguien, que nos hace un paro, un favor. Dios no es alguien, a quien amamos, por quien es. Así es como los soberbios, se acercan a la oración, típicamente, y muchas veces, ni siquiera se dan cuenta, el caso contrario, el humilde, el humilde es enaltecido por Dios, y su oración es grata, al trono de gloria. Incluso un pecador, el peor de los pecadores, son escuchados, cuando se humillan. Son pecadores arrepentidos, que reconocen, que no merecen, la gracia. En el Salmo 50, leemos, que un corazón contrito, y humillado, no es despreciado. Esto significa, a alguien, que sabe, esta máxima, aprendetela bien. nosotros, nosotros le debemos todo a Dios, pero Dios a nosotros, no nos debe nada. Nosotros, le debemos todo a Dios, pero Dios a nosotros, no nos debe, nada. Hay que acercarse a la oración, conociendo eso. Porque miren, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es sobra de la gracia. Nada de lo que tenemos, y de lo que somos, no lo merecemos. Piensen ustedes, cuántas personas en el mundo, no son cristianas. Cuántas personas son cristianas, y no son católicas. ¿Cuántas personas son católicas, y no son practicantes? Millones. ¿Cuántas personas, son católicas, y practicantes, pero nunca han estado, en una misa en latín? El hecho, el simple hecho, de que ustedes estén aquí, que yo esté aquí, es una gracia particular, es una gracia especial de Dios, que no nos merecemos. Al contrario, sí que nos hemos merecido, a través del pecado, que Dios nos fulmine. Sí, ¿no? Una o dos veces, uno o dos pecados mortales, que hemos cometido. El estar aquí, no es algo que Dios, nos tenga que dar. Es un privilegio, que Dios concede. Eso, y todo lo que tenemos, acercándose así, a la oración, entendiendo, que no merecemos, que no tenemos derecho, sino que lo que Dios nos da, lo da por un acto, de misericordia. Vamos por buen camino. Ahora, el segundo punto, la oración, tiene que tener, confianza. Esa confianza, se extiende, a todas las personas, y a todo lo necesario, para la salvación. Podemos tener confianza, acerca de todas esas cosas, que son necesarias, para salvar nuestra alma. Este es un pensamiento, consolador, para los pecadores, para nosotros los pecadores. Porque, si pedimos gracias, que son útiles, para el alma, tenemos que estar seguros, de que vamos a alcanzar, esa gracia. Ahora, tiene que ser una gracia, útil para el alma. Porque miren, hay algunas personas, que a lo mejor piden, la gracia, de la profecía, o del don de lenguas, o de, que se yo, eso de que sirve, puede ser bueno, pues a lo mejor. Pero eso es lo de menos. ¿A quién le importa? A nadie. Y es más, hay veces que pedimos, de una manera rara, a lo mejor una persona, pide que se le quite, esta tentación, y Dios le escucha. Pero no le quita la tentación, le da fuerzas para superarla. Pero como Dios no nos da, como nosotros queremos, ignoramos la gracia, que si nos dio Dios. ¿Sí ven cómo? Tenemos que, nuestra confianza, no depende de nuestros méritos. Si dependiera de lo que somos, y de lo que hacemos, pues no lograríamos nada. Quiero que siempre sepas, que la respuesta de Dios a tu oración, depende de su misericordia. Si dudas de la misericordia, ve la cruz. Antes de que nacieras, Él ya te amó. Él te amó primero a ti. Él murió por ti, no por deporte. Él murió por ti, porque desea que te salves. Y ese deseo profundo de Dios, de que te salves, es garantía de que si pedimos gracias útiles al alma, Dios nos las va a conceder. Ahora también, hay que poner un poquito de nuestra parte. Incluso cuando pedimos cosas espirituales, tenemos que allanarle el camino a la gracia. Tenemos que quitar los obstáculos para que la gracia funcione. Por ejemplo, alguien le pide a Dios la gracia de que el matrimonio, su matrimonio mejore, de que vaya a bien. Pero esa persona no deja de textear con esa compañera de trabajo que le hace ojitos. La cosa no va a ir bien. Una persona le pide a Dios la gracia de dejar el alcohol. Pero todos los días pasa por enfrente del mismo bar, donde sabe que van a estar los amigos. La cosa no va a ir bien. O le pide a Dios, Señor, ayúdame por favor a mantener la castidad. Pero esa misma persona que pide la castidad, pasa horas en Instagram. A lo mejor no buscando cosas malas, pero donde cosas malas le aparecen a uno. La cosa no va a ir bien, ¿cierto? Hay que quitar los obstáculos para que la gracia pueda funcionar. Ahora, ¿podemos pedir cosas materiales? Sí. Pero quiero que sepas que Dios va a conceder esas cosas cuando son útiles a la salvación. Podemos pedir tal vez que Dios nos ayude a conseguir o a mantener un trabajo, o a tener una buena cosecha, o la salud. Lo podemos pedir, claro. Pero todo depende de que sea algo bueno, útil, o mejor para nuestra alma. Y aquí nos podemos a lo mejor cuestionar. Porque hay personas que nunca van a la iglesia, que no creen en Dios, que es más, actúan en contra de Dios, pero les va fantástico. Escúchame bien esta frase. Lo que Dios niega a unos por misericordia, a otros se los da como castigo. Lo que Dios niega a unos por misericordia, a otros da como castigo. Piensen ustedes, a lo mejor, una tontería, le piden a Dios ganarse el melate, qué sé yo. Si así, con lo poco que tienes, te olvidas de Dios ganándote el melate, ni un angelito de la raza, ni un angelito de la guardia vas a rezar al día. Si así, con lo poco que uno tiene, hace maldades, ahora teniendo más posibilidad, ¿en dónde vamos a terminar? Esto es un poquito como cuando, como cuando le pedíamos permiso a papá, y papá le decía, no, no puedes ir, no vas. ¿Pero por qué? No vas a ir. Típica frase de papá, cuando seas grande, entenderás. Cuando tengas hijos, me vas a agradecer. Típica frase de papá. Y los que ya somos un poquito más mayores, podemos reconocer, cuando menos una vez, en la que nos enojamos muchísimo con mamá o con papá, pero a qué hora agradecemos que nos haya castigado, o que no nos haya dejado ir a tal o cual fiesta. Cuando menos una o dos veces, y así también es con las cosas de Dios. Dios te dice, Dios, Dios escucha, Dios responde, pero a veces por tu bien te responde, no. y eso te hay que tener que tener muy en cuenta. Y mira, aquí también se vuelve un poco la cosa rara, porque ves casos, a lo mejor, de una madre que pide por la salud de su hijo de cuatro años, que está muriendo de leucemia. Ese tipo de historias trágicas, feas. El niño termina muriendo. ¿Por qué Dios no le dio la salud a ese niño? ¿Le soy sincero? No sé. Pero de algo tenemos que estar muy seguros. Esa tragedia, ese dolor, todo sucede para aquellos que ama al Señor. De este lado, a lo mejor nunca vamos a poder explicar ese tipo de cosas. Pero del otro lado de la muerte, cuando estemos viendo la luz de la gloria, quiero que sepas que no nada más lo vas a entender, sino que vas a agradecer incluso esos dolores profundos. quiero que tengas esa certeza que incluso cuando Dios dice que no, lo hace por bien nuestro. Y por último, la oración tiene que ser perseverante. Hay una gracia muy bonita que se llama la perseverancia final. La perseverancia final es básicamente morir en estado de gracia. y es, fíjense, es muy chistoso que la gracia más importante de la vida es la gracia durante la muerte, de morir en gracia. Porque ustedes saben que alguien que muere sin estar en estado de gracia, la cosa es complicada, ¿cierto? Hay que pedir por morir en estado de gracia. Pero, esa gracia de la perseverancia, el morir en amistad con Dios y con Cristo, el poseer la vida del alma, no es producto de una sola gracia que puede ser, pero, ordinariamente, es producto de una suma del efecto de cientos y miles de gracias que Dios nos da a lo largo de nuestras vidas. porque nos santificamos y llegamos al cielo todos los días. Entonces, todos los días tenemos que pedir la gracia y miren, puedes pedir un coche, un Ferrari, la salud, el trabajo, lo que tú quieras, pero lo que principalmente hay que pedir a Dios, nuestra oración fundamental tiene que ser pedirle a Dios la salvación de nuestra alma. Busca primero el reino de Dios y todo se dará por añadidura. tenemos que hacerlo siempre. San Roberto Veralmino dice que todos los días hay que pedir la perseverancia. No vaya a ser que el día en que no la pedimos sea ese mismo día en que pecamos. Tenemos que siempre orar humildemente, con confianza y con perseverancia y así tal vez podremos rezar lo que dice la oración colecta. Danos a los que te suplicamos la gracia de que con tu inspiración pensemos lo que es recto y de que con tu dirección lo hagamos y así ver el rostro de Cristo eternamente. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde y Dios de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.